¿Tienes que hacer nada? ¡Ay, Dios mío! ¡Quien se hace! ¡Guau! 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 Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Agentes Dementes. Yo soy Santi Maye. Y yo soy Sebas Maye. ¿Hoy qué vamos a poner a prueba, George? George. George. ¿Hoy qué vamos a poner a prueba, Sebas? Bueno, brother, hoy vamos a jugar los juegos más retros de la historia. Va a estar bacano porque hay muchos juegos que ni siquiera son de una consola. Son juegos de Atari. ¿Pero Atari es una consola? Así. Pero no vamos a hacerlo solos porque sería muy fácil ganarle otra vez a Sebas. Así que vamos a tener dos invitados super mega especiales. Es que nadie se los va a esperar. No es que vivan con nosotros. Así que. La magia de la historia. ¡Guau! ¿Qué amigos con ustedes? Kika Nieto y Georgie. ¿Kika Nieto y Georgie o...? Creo que lo más prudente es que hagamos equipos, brother. Me parece. Yo creo que deberíamos repartir como los niveles para que no sea como tan fuerte un equipo y el otro no. ¿Quién crees que es débil acá? Yo. Yo soy muy débil. Sé que Kika es fuerte en ciertos juegos. No sé si en todos, pero... Entonces yo propongo que hagamos equipos de agentes dementes versus invitados. Así queda uno muy bueno con uno muy malo y dos. Dos re malos. Yo siento que Sebas está buscando la manera de no perder en este... Pues claro. ¿Yo con quién voy? Con Georgie. ¡Ah! Iniciando video. Atención. Los juegos jugados en este video son altamente divertidos y pertenecen a la vieja escuela. Juégalos bajo tu propio riesgo. Hoy vamos a jugar juegos que jugamos y que valga el pleonasmo. ¿Cuáles son las instrucciones de Snake? Vamos a ganar, brother. Con ese comentario de él. Bueno, ¿con qué juego vamos? Bueno, ustedes deciden. Tenemos Culebrita, Atari, Circus Charlie o Pac-Man. Uy, yo para Pac-Man sí soy malo. Entonces juguemos Pac-Man. Me parece. ¡Qué raro, brother! Primera ronda. Pac-Man. Pac-Man. Ese no es Pac-Man, pero bueno. Sí. ¿Ese no era Mario? Ah, sí. Ah, sí. Chaca, 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 chaca. Yo no me tengo fe, muchachos. Junto para nosotros. Brother. Va. Estoy mucho preparado. Vamos allá. Vamos, brother. Sí se puede, sí se puede. Creo que las reglas son claras. Hay que comerte todas las bonitas. Fantasmitas. Hay que comerte el fantasmita. No, no. Eso, eso, eso. Cuidado, eso, eso. Con esos, haces que los fantasmas van a ser y comas. Tiles. Pero si los conejas tan rosados, te dan más puntos. No, pila, pila, pila. Vamos, cómelo. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, pero no. O sea. Pronto. ¡Ah! 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 ¿Cuánto fue mi puntaje? 1640 y suceo. Bien, re áspero. ¡Mam! ¡Mam! Ya se puede mover. Bien, cogí una bolita para nada. Ese es maestro. Mira, yo no escuché. A ver, pero... Yo lo hice bien, o sea. No, lo hiciste muy mal, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que... ¡Pack, maldito! Pero sí, este está muy difícil porque es mucho más rápido que el Pac-Man normal. ¿Te parece? Ah, claro, el nivel de dificultad es más áspero. Ya, Georgie me pasó, no lo puedo creer. Es que por eso tengo que licitar el mal. ¡Huye, huye! ¡Huye, cobarde, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! Es mejor que digan, aquí corrió una gallina que aquí murió... ¡Ah! ¡Ah! ¡George! ¡Se salgó! ¡Me tiró una pollotita más! ¡Ah! ¡Yo pensé que la había agarrado! ¡Me salió que la había cogido, parce! ¡Wow! ¡2160 y... ¡¿Me regrese?! ¡No, bien, Georgie, 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 Georgie... Voy a hacer 10.000 puntos, así que... Tú encárgate de insultarlo. Yo de lo mío. No voy a hablar. Hasta luego. ¡Re bien, brother! Están lejos. Tienen miedo. Eso, eso, eso. Cómete uno. Eso. ¿Cómo hace el siguiente? Eso. ¿Qué te pasa? Es que yo creen que se va a transformar y lo mataron. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo puso un grupo? Muy bien, brother. Tienes que voy a financiar, es un clarito. ¡Uy! ¡Muy bien, mi amor! ¡Hacía un poquito bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Parse! ¡Estuvo mejor mi puntaje! ¡250, no, bro! ¿Qué pasó? ¿Te has ganado el Georgie? ¡Se puede, se puede! ¡Ahora tengo miedo! ¡Dale, Ricky! Tienes que morir muy rápido, brother. ¿Va a pasar eso, brother? Tengo que gastar muy mal, brother. ¿Por qué le echa la culpa a Seba? No, Erika. Esa es parte... ¡Ush! ¡Ush! ¡Qué estratega, parce! O sea... ¡Ush! No, la idea. Eres una crack. ¿No? ¿Por qué se comienza alguna, brother? No, está en la que. No, 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 no. Ya, es hora de morir. ¡Muere! 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 ¡No! ¡No, brother! ¡Muere! ¡Eso es! ¡Muere! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muere estamos ahora! ¡Eso! ¡Oh! Ya no miras más, brother. ¡Ush! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo miras! ¡No lo miras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué qué hora es lo mejor! ¡Uy, parte! ¡No, brother! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó ahí? No, pero eso está ahí. No puedo creerlo. ¡Miren eso! Se acabó el nivel. ¿Qué pasó? ¡Bien, puta! ¡No, son atas! ¡Qué aplastadas! ¿Sigues? No, no es necesario. ¡Está claro ya! ¡Está claro! ¡Giorgio! En mi defensa, saqué tan solo 400 puntos por debajo tuyo. ¡La gran diferencia! No, igual... Baby, tengo pomada. Me avisa si te traigo. Ya saben que está haciendo Kika que no está en redes, ¿no? Segunda ronda. Circus Charlie. Vamos con Circus Charlie. ¿Quién se acuerda de ese juego? Yo. ¿Tú de acuerdo? ¿Sebas no lo jugué nunca? Yo creo que nunca lo jugué. La cancioncita, Sebas. No, pero es que si no creo lo jugué. ¿Es esa canción? Ahí están los botones. ¡Ay, Jesucristo! Hay que andar, ¿no? Uy, en brazo. Uy, no, es que es re difícil. No, siempre. Es que es de sincronizar. ¡Ay, no pudo! ¡Ay, tengo que reposar! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, sí! La vieja es tu. Claro. Existe 300. No, vamos a volver a empezar. ¿Qué? No existe la mano. Es lo más correcto. No invente, Santi. Yo no lo había jugado y no sabía cómo eran los controles. No invente, Santi. No sabía cómo eran los controles. No sabía cómo eran los controles. Los controles son tan simples como avanzar y saltar. Sí. 300 puntos. Me preguntan, lo más justo es que vuelva a jugar. 300 puntos, Santi. En esta oportunidad estoy de acuerdo con Santi. ¡Ay! ¡Ah, claro! Lo va a estar en el equipo. Salta con A, ¿verdad? Sí. ¿Con A? Bueno, el único botón que hay ahí. O sea, la verdad es que... Mira cómo se saltan dos al tiempo. 300. No. Ya te espero, ¿verdad? 800. ¿Cómo? No, no, para jugar. Parece esto... Espera mi infancia. ¡Ay, la cagué! ¡Ay, la cagué! ¡Ah! ¡Saltó doble! ¡Bien! ¡Bien! 700 puntos, Kika. O sea, a 300 puntos... O sea, ahí estamos. 700 puntos. Yo voy a... ¿En qué fue lo que tú te equivocaste, brother? No, no me escucho el botón. Brother, tienes que saltar hacia un lado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cero puntos! ¡Cero puntos! ¡Cero puntos! ¡No! Esperen, es que... Ah, ya, yo no había entendido. Me tienen que explicar este juego, yo nunca había jugado. ¡Ay, no! Sebas nunca había jugado. Yo nunca había jugado esto. Yo nunca había jugado. No, ¿por qué? Yo no estaba mirando. Ahí no se ve qué hace el jugador. No. El rabón es Kika, ¿no? No. O sea, a partir de este momento ustedes ya saben quién va a jugar este juego, solo que para que no peleemos y alguien no llore. Nunca había jugado en su vida. Y alguien no llore, pues vamos a dejarles jugar. Igual, yo sé que se van a hacer más de 300 puntos. Estoy seguro. Seguramente, seguramente sí. Ya entendí que con este lado se mueve y se corre. A ver. No, eso no es picharlo, brother. Ah, ya. Listo. Vamos bien, brother. Echa para atrás, echa para atrás, por favor. ¡No! ¡Bien, Sebas! ¡Bien! ¿Sí ve? Y son más de 300 puntos. ¡550! Él no sabía que... ¡Qué asco! No, yo no había jugado esto, pero bueno, está bien, está bien. Muy bien, Sebas. Muy bien. Ya nos ganan. Está yendo muy bien. Pero, brother, no fue solo mi culpa. No, 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 no. No, 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 no. Qué juego tan difícil. Tiene demasiados botones. Las gráficas impresionantes. Es más fácil Call of Duty con todos esos botones. Claro, yo no... Yo salté, yo estaba enfocado. Ahí alcanza a desatar a ambos. Es en los aritos. Ahí también alcanza a desatar a ambos. ¡Ay, Giorgi! ¡Bien! No, pero tú, pero tú saltaste. ¿Ya damos? Claro. ¿Ya damos? ¡Ya damos! ¡Ya damos! ¡Ya damos! ¡Ya damos! ¡Ya damos! Bueno, lo veo. Tenemos dos oportunidades. Tenemos dos oportunidades. ¿Por segunda vez, no, Kika? Cada vez que venimos a este programa... Nos barremos. Y nos siguen invitando. Sí, brother. Calémosle la gente. Tercera ronda. Culebrita. Es muy cardíaco. Amo, ese es el... ¡Parce, es un Nokia! ¡Mire! O sea, con los botones... Con dos, cuatro, ocho y seis. La culebrita atraviesa paredes. ¿Listos, chicos? Ceros. Empezamos. Uy, madre. Esto está re rápido. Me voy a descargar este... Muy chévere, ¿no? Me lo encontré. Y está toda la culebrita de todos los Nokia viejos. Pero no es un Nokia. Es un snake. Gran celular. Ajá. Ay, no puedo. Me da miedo. ¡Me da miedo! Ah, se me escapó. Voy a subir. A través de la pared. Claro. Es que me da miedo chocarme conmigo mismo. Porque ya estoy grande. Ay, no puedes. ¡Ya soy grande! ¡Soy fuerte! Ay, no te toque. Estoy sintiendo el poder de la antigüedad. ¿Cómo se le cae el celular con ese juego? Porque destruye el piso. Destruye el piso. Ay, Marza, ya me estoy volviendo. ¡Hola! ¡No! Re áspero. 339. Muy bien, Kika. Bien, bien, Kika. Muy bien. Y cantando la canción. Bien, brother. Lo estás haciendo increíble. Lo importante es que tu culebra sea más grande que la de George. Brother, siempre lo será. ¡Ay! ¡Uy, palos míos! Uy, yo no pude hacer esa cruza así de pegado. Tranquilo, muchachos. Estaba con un profesional. ¡Uy! ¡Que me cobro! ¡Uy! ¡Que me muerdo la cola! ¡Que me muerdo la cola! Estos eran juegos de celular. No como los juegos de hoy en día y es que Call of Duty. Sí. Bien, brother. No, Sebas tiene mucho control. Sebas sí tuvo este celular. Yo me acuerdo de él con este celular. Brother, ¿por qué crees que me va tan bien? Si coge esa, te pago. Ya. Bien, brother. Estos eran juegos de verdad. No, se van a ser muy buenos. No, se van a ser muy buenos. ¡Uy! 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 ¡Que trampa! ¡Uy! ¡Que trampa! ¡Que trampa! ¡Que trampa! ¿Por qué? Ser más muy áspero. Está chuzado el huevo. Está chuzado. ¡Ay, no! ¡Uy! Se va a hacer hacker. ¡Es un hacker! ¡Que pito! ¡Es un hacker! ¡Que pito! ¡Es un hacker! ¿Eso es enseñar en ingeniería? A ver, esto es ingeniería. ¿Y qué semestre le enseñaste? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Me molate mucho! ¡Qué partidazo! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y respeto. Saqué la cara por el equipo. A ver, increíble. Asombroso, maravilloso. Y resplense. He aguantado el reloj. Este sí me gustó. O no. Bien, Kika, bien. Únese ahí como... ¡In, ir! y es más de mantener la calma, uno se desespera y ahí es donde esos giros yo no fui capaz de hacerlo parce es que es gente profesional, necesitan como 200 más para que me alcancen a mí y mil para que alcancen a mi pierre después de los pierres que me ha ido están y tú te encerraste, es que ya no había forma de que te siguieras y yo no sé cómo salí porque ya estaba encerrado y dije no, ya me maté y subí y salí por otro lado pero me puse muy nervioso y me maté solo Erika también juega muy bien ¿sí jugabas esto Kika? me impactó falta es la sensación de los botones eso sí sentí que faltó, le falta eso a la aplicación uy no, pero ahí le salió de pura chiripa ya está, mantente así en ese cuadro Kika pero tienes que zig zag dale más sabor porque así como un cubito que gracia esa es la técnica Kika, bien bien bien, pero no te acerques tanto no, ay, buena bien, bien, mantente siempre los bordes laterales eso, así, así, eso eso, eso esa vaina pero más, más no te acerques Kika, no te acerques mira, sal de tu sonar confortante que lo dices no eso, mantente, mantente en los bordes mantente en los bordes, eso yo estoy sudando mucho bien, bien, bien estoy muy nerviosa Kika, eso te pasó a esas células bien ¿qué me pasó? ahora tienes que hacer no, no, tu vas a hacer tienes que hacer no, no, no no, no no, 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 no me lo pones o sea, no, no, no me lo pones cuáles no, no, no lo pones es que lo que vimos al webo Eso es adrenalina Eso si es un juego De verdad Que par de ovarios Mira el tamaño De esos ovarios 555 Bien Kika, bien Ya, mira, superaste a Sebas Santi hace 10 puntos y ganamos Listo Está lejos de la realidad Ganamos, ganamos 350 para pasarnos O sea, con que haga 350 ya ¿En serio? Yo soy solo 300 ¿Cuál es? Ay, hueco, yo soy de idea Vamos, brother, tú puedes Claro, claro Pero te enredaste No, yo me relajé por él La ricocha Ay, sí, claro La culera Yo me relajé Vamos, el ratón, el ratón Bien, brother Está hablando bien Está hablando bien Sí, Kika 307, brother Te faltan 50 Estoy sudando Es que ni el calor Sudo tanto Es que es muy bien Mucha adrenalina Lo que te maneja Uy, brother Te salvaste ahí Estoy sudando De una manera agresiva Mira eso ¿Será que pasa, Kika? No, qué rabia Sí, pero Santiago Está jugando así Sí, está pegadito Muy bien Muy bien Fue sugi Mira eso Sí, él ya te pasó ¿Ya? 159 Ya Bueno, ya Ya, baby No Nunca No sé reivindicarme De esos 300 De situación Ni jugando una hora Corría sin perder 605 Re bien Muy bien, brother Lo merece Lo merece Sí, sí Lo jugué re bien Los ásperos Sigan, sigan adorando Por un juego Vamos 2 1 Ronda final Carritos Eso yo lo llamaba Atari en mi juego Sí, yo también lo jugué Yo necesito que ustedes Me descarguen Eso en mi celular Eso era muy de mi época Aún los venden, parce Aún los venden Reasperos Yo quisiera uno Yo lo quiero en mi celular Aquí está Este Nintendo me costó 4 millones Si pierdo titulo Sí, ellos lo han hecho Y A toda velocidad Pero, dice que avioncitos Son carros, ¿no? Es una carrera A mí me parece Yo siempre pensé Que eran carros Lo que pasa es que La definición No es tan alta Los pixeles son grandes Ahí se acercan a ver Las llantas Son cuadrados Pero son llantas Desde arriba Hacia el cuadrado Yo creo que En ese carro Solo cabría una persona Si fuera real De hecho una Porque si estoy en el centro Donde está la silla Los lados son las llantas Y al frente es el Cargillaje El motor Y el de atrás ¿Qué es? Es el paul Pero no hay ¿No hay? No, no hay 150 puntos Pero la verdad es este chico Que lo ha jugado ¿No? Uy, pero Hiciste más que Santi Aunque no ha jugado todavía Voy a ganar Ay, no, no hay De nada Uy 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 Uy, re bien, brother Uy 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 ¿Sabes? Pero la dificultad En relación al real Que uno puedes pichar por aquí En cambio el real Tiene botones de gola Y uno no falla Ajá En ese yo era muy En ese yo En ese sí Era muy Siempre encuentro una excusa Brother Es Santi Brother Soy muy malo en estos juegos Soy pésimo No miedo, chica No, yo No, tranquilo Vas con Dios ¿Cuál es la virgen que protege los carros? La virgen del karma Ahí va con sus listones blancos Y azul Pepe, pepe En plena caravana, va, Jordi Mi buseta Bien, Jordi Tú tranquilo No Va aumentando la velocidad, ¿no? ¿Sí? Esa es la cara de la destrucción Pero miren la técnica de Jordi Jordi, acelera Frena Acelera, freno, claxon Acelera, freno, claxon Claxon, claxon, acelera Pobres idiotas Adorados Acelera, freno, claxon Acelera, freno, claxon No, me diste, cabrón Brother, voy a creer Jordi haba prácticamente 10 veces más puntos que tú Jorge, estás jugando Fue pegada la pelota Del espacio No se pegue tanto No lo sientes Y no, que humillada No, a ti, bro 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 No, es que terminé ya Porque el video se va a alargar Corta Bien Cráfica Pero Jordi sacó 10 veces más exactas Que sentía Yo le dije que yo en este juego No, cracka Vamos, bro Tengo una vez porque hace mucho No juego esta baña Cuidado, daña el carrillo Piensa que el carro Te lo presto mi papá No me pongas más nervioso Me asustaste Me siento como al límite Pero ya te he dicho que eres mi hermano favorito Pero ya hice más puntos que Santi o no? Sí Desde que arrancó Jorge, o sea que si yo hubiera jugado contra Santi Solamente lo hubiera destruido Lo hubiera aplastado En lo que piensas En lo que piensas En lo que piensas En lo que piensas Brother, yo siempre te he dicho que eres mi hermano favorito Siempre Sebas, muere No, brother Tú hoy tienes que demostrar Que eres un agente De mente Real Brother, tú tranquilo Mira, brother No está difícil No Bien Brother, yo la he visto No, yo no Yo no O sea, acepto que Perdónos por mi culpa Brother Soy Lo peor Sí, la verdad ¿Sabes cómo podríamos terminar este video? Así que game Me siento mal conmigo mismo Creo que no voy a jugar otra cosa Se acabó Call of Duty Me parece Esperen, ¿de qué repita eso? ¿Qué repita eso? ¿Se acabó? ¿Qué mi amor? Esto está quedando grabado ¿Sí? ¿Qué puros? Repítenos Voy a jugar mucho este juego Junto con Call of Duty Call of Duty Lo dijiste Repítenos Ya lo dije Repítenos Bueno chicos Esperamos que les haya gustado mucho No, no, no Un segundo ¿Cómo así? Lo que ustedes tienen que decir Ah, claro No, brother Voy a recibir el balazo por ti Me parece lo mejor Déjenme Voy a asumir esto solo Voy a estar solo en cámara Lo merezco Y voy a asumirlo Como todo un varón Quiero escuchar, quiero burlarme cuando lo diga Necesito escucharlo eso Casi un capa no Vamos todos, vamos todos Me raspa la garganta Mi equipo fue increíble Pero había uno que era muy malo Alguien Y no era Sebas Voy a terminar ¿Qué te pasa? Para ser más claros Fui el peor día de mi equipo Y por mi culpa Perdimos Perdí Debería invitarnos más seguido Esto puede sacarse espinitas Y me siento a pensar Así garantiza Que va a perder Yo necesito que ustedes Cojan este pedazo del video Y lo repliquen mucho Y lo necesitan Mucho O sea, envíenmelo Y hagan memes Y que esto quede En la historia Para el tiempo ¡Qué hermoso, mi amor! Ya acabemos este video Ya aquí Lo peor es Lo peor es que el hijo Me va a poner esta camiseta Porque la voy a Mejor dicho Estrenar Ah, cierto Mario debe estar La camiseta sigue estando muy linda A pesar de que sea muy malo yo Chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video Si fue así, por favor Dejen un like acá abajo Y comenten Que otro tipo de juegos viejos Que recuerden Quisieran que jugáramos Para una segunda ronda Para que yo pueda desquitar También déjenos Si quieren que hagamos Una revancha De pronto Por unas charlas de mentes También podríamos jugar esto Sería una idea interesante Así que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Que están a presión Y por aquí en pantalla Las de todos nosotros Y no siendo más, brother Acabemos estos De ver Es hora de acabar este video Brother Yo también perdí Pero no me siento tan mal Como tú Que se vaya Se familiariza Con esa sensación Se va bien Pero no se notó tanto No siendo más por este video chicos Nos vemos en el siguiente Un abracito Chao Bye Bueno llegó el momento De que se suscriban Solamente tienes que darle click Al icono del cerebro Suscríbete ya Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 La vida es más ¿No? Compartida ¿Qué se comparte, brother? ¿Tú qué compartirías? ¿Contigo? Muy pocas cosas Nuestros papás ¿Qué se comparte, brother?